Surge un proyecto apasionante y como yo digo, pues la unión hace la fuerza, ¿no? Es lo que os decía, dos soportes que dentro de todas las fuentes estaban como, por ejemplo, en digital, estaban pues la 15 y la 17, la 15 y la 16, estaban justo seguidas, pues pasamos a ser, ahora lo veréis, estamos jugando en Champions, ya sabéis que en Champions, cual, cual, por lo cual, pasamos a estar mucho mejor incluso en prensa escrita, por uno de los argumentos que luego pondremos encima de la mesa. También podamos extender la publicidad más allá de lo que son páginas o banners en digital para hacer prescripciones de contenido con branded content y sobre todo realizar eventos donde la marca hace que la gente acuda a esos eventos, les guste leerlos en el periódico al día siguiente y a los clientes les gusta asociarse con estas marcas que son líderes, ¿no? Porque contamos con más de 40 marcas de confianza entre periódicos y revistas y porque ponemos al lector en el centro de nuestra estrategia, ¿vale? Y el data, como decía antes Nacho, va a ser parte fundamental de nuestra estrategia, de nuestra propuesta de valor que construimos sobre estos tres ejes que os decía.